suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo obviamente hablando del partido de ayer que hemos jugado contra rayo vallecano el barça empata en un mal partido uno más que hay que añadir a la lista de tantos que estamos jugando de pena últimamente y fijaos si el partido ha sido tan malo que el mvp del partido de ayer frinky de jong él mismo ha reconocido ayer en la rueda de prensa post partido que ha estado mal y viene xavi en la segunda rueda de prensa post partido que dice que en la segunda parte hemos estado de maravilla hemos estado bien no lo siguiente y sabéis cuántas ocasiones hemos generado en la segunda parte que por cierto han sido las únicas de todo el partido dos una la de rafinia al palo y en la segunda ocasión que fue el gol del empate autogol por cierto de rayo fue la última de la segunda parte y de todo el partido vamos a escuchar lo que dijo xavi en la segunda rueda de prensa post partido de ayer contra rayo vais a flipar vamos a por ello hola xavi qué tal la buena tarda a través en directo para el carrusel de la serie moguts de ser cataluña insistes mucho en el cambio de mentalidad yo recuerdo que muchas veces te hemos preguntado en las cosas que ha cambiado este barça desde tu llegada al banquillo y una de las cosas que tú más destacaba será el cambio de mentalidad que tú y tu staff habéis llevado al vestuario con respecto a épocas anteriores porque hay que volver a cambiar la mentalidad y cómo se cambia esta mentalidad ahora bueno el hecho de haber ganado el año pasado también la liga y la supercopa de alguna manera inconscientemente bajas un poco esta mentalidad y esto es lo que no hay que permitir ni yo como entrenador ni los futbolistas a nivel personal individual no hay que dar más tenemos que dar más si queremos ganar la liga si queremos ganar títulos esta temporada tenemos que dar más es una es una evidencia la segunda parte si hay que quedarse con la segunda parte pero hay que hacerla justo en la en la primera y a lo mejor en vez de avanzarse en el marcador del rayo te avanzas tú y cambia el partido y el escenario completamente no hola míster qué tal hola andros segura en directo para radio marca no sé si has podido ver la acción de rafiña en los últimos minutos otra vez si te parece penalti porque ha saltado todo el banquillo protestar y qué te ha parecido esa jugada bueno ya sabéis que no luego me decís que eso que busco excusas y que tal pero es penalti claro penalti claro no creo que es lo dice todo el mundo hemos visto la imagen y al final no estamos teniendo suerte en estas en estas decisiones arbitrales no que nos están saliendo cruz las que tienen que interpretar nos pasó en getafe nos pasó en granada y nos pasa hoy que no nos no nos sale cara por lo tanto nada más no es una excusa al final hemos perdido porque no hemos estado bien en la hemos empatado perdón porque no hemos estado bien en la primera parte hemos mejorado en la segunda y este es el resumen que hago pero si me preguntas exclusivamente por el penalti para mí es penalti claro hola xavi elena contis de la cadena cope hoy reaparecía frank y de jong nos ha sorprendido un poco que después de dos meses de baja fuera titular porque habitualmente no es así supongo que le veías muy bien ha sido mvp del partido como crees que va a ayudar al equipo sobre todo para el tramo importante que os viene con el oporto en champions atlético de madrid tirón bueno frank y pues ya sabéis no futbolista muy importante para para el equipo en la salida de balón da la pausa entiende muy bien el juego divide le falta un pelín de ritmo es normal pero está bien entrenado muy bien se sentía a gusto para para jugar y ha hecho 90 minutos que es importante para para él y para para el equipo nos va a ayudar evidentemente buenas tardes chavien fredo martínez hola para radio estadio de onda cero tú lo has dicho el equipo no progresa en lo que va de temporada y cada vez son más partidos que se repiten se regala la primera parte incluso el equipo gobierna más en la locura que en que en el partido ordenado eso es tú hablas de cambiamentaridad es que los jugadores no acaban de entender el mensaje que estás transmitiendo porque si se repite recurrentemente el problema puede haber no yo creo que la segunda parte hemos estado muy bien muy bien hemos hecho la segunda parte que queremos hacerla en la primera pero ya ya es un pelín tarde no nos llega para sólo conseguir un punto creo que hay que cambiar ya la mentalidad ir a por el partido desde el primer minuto no es nos está pasando mucho esta temporada hay que cambiar esa esa dinámica y esa mentalidad que nos hará nos hará ganar títulos y no va a ser más el complicado buenas tardes xavi buenas tardes eugenio mateo para dosis futbolera le quería le quería preguntar qué es que ha faltado hoy en el usted ahora suele hablar mucho de atacar los cuadrados para poder hacer ocasiones de gol porque no ha atacado y bien su equipo los los cuadrados para poder meter mano al 4-4-2 del rayo gracias sí lo que buscábamos era la superioridad dentro sí que hemos atacado con cancelo muchas veces el el intervalo de central lateral que hay normalmente sufría el rayo pero no hemos generado muchas en la primera parte en la segunda sí que hemos estado mejor hemos está más dinámicos de rafiña ha entrado muy bien fermín también yo hago al final hemos buscado soluciones hemos cambiado incluso el cuadrado dentro para jugar más en rombo soluciones pero no nos han no nos ha llegado para ganar el partido creo que hemos tenido ocasiones para para llevarlo a los tres puntos eso sí buenas míster y sacó cajada para ojo del con el equipo últimamente no convence con su juego y los resultados tampoco acompañan son dos victorias y los últimos cinco encuentros unos resultados que no son muy positivos para la decisión entiende que la gente empieza a hablar de crisis y señala directamente al banquillo sí sí claro es normal es hay críticas y lo entiendo perfectamente pero creo que que podemos darle la vuelta a esto y estamos a tiempo de de todo y evidentemente a mejorar a ser autocríticos y estoy alucinando es que estoy alucinando ahora resulta que no estamos jugando bien porque el año pasado hemos ganado la liga en la supercopa de españa que no cuela xavi que no cuela tío búscate otra excusa que esta no cuela se hemos pasado de la excusa del sol y el césped al del año pasado hemos ganado la liga en la supercopa de españa por eso estamos jugando bien es que de verdad lo estoy escuchando y me cuesta creerlo o sea estamos ya cuartos en la liga cada jornada vamos bajando al atlético de madrid ya es tercero con un partido menos y el girona y nos puede sacar siete puntos y el madrid cinco si ganan sus partidos y xavi sigues con sus milongas sigue con sus excusas baratas está claro que xavi me duele decirlo no puede dar más al barça atención noticia de última hora se confirma el bombazo reunión del barça con el nuevo guardiola una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que ha habido reunión hoy mismo del barça con un genio de entrenador es uno de los mejores entrenadores no sólo de españa sino de europa y muchos lo comparan con pep guardiola se trata de nada más y nada menos que del todavía entrenador de la real sociedad y manol alguacil la misma fuente afirma que y manol le gusta mucho a la junta directiva pero sobre todo a nuestro precisar la porta y que va a ser el sustituto de xavi en el los próximos días a mí me parece un brutal entrenador de hecho lleva demostrándolo muchos años en su actual equipo la real sociedad que está jugando de maravillas y tiene capacidad más que de sobra para levantar a este barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos